El insólito momento que vivió Jimena en vivo con Ferdente. La actriz, Jimena Actardi fue invitada al programa de Ferdente, Noche al Dente América. En donde repasó varias anécdotas de su vida y distintos momentos de su infancia y su carrera. ¿Cómo ocurrió una accidente al aire? Al contar un relato, con la mano golpeó la copa de agua que tenía a su lado y se cayó todo al piso del estudio. Para no dejarla sola el conductor bromeó con la escena y tiró la suya y la bendijo entre risas. Como expresando que no pasó nada. Sin embargo, Actardi no pudo ocultar su vergüenza por la situación y pidió limpiar ella. Minutos después la esposa de Nico Vázquez confesó, te juro que la estoy pasando mal. Tengo Luna en Virgo y no puedo ver eso tirado. Por eso si me acercan un trapo me paro y lo limpio. El comentario generó risas y sorprendió al conductor que no dudó en pararse para que la secuencia quede en la historia de la televisión. Desde la producción le acercaron un trapo de piso y no paró hasta limpiarlo. Casi Ángeles fue una de las producciones más queridas por los jóvenes argentinos. Esta serie tuvo cuatro temporadas y fue un semillero de grandes actores y actrices que hoy se desempeñan exitosamente dentro del medio. Una de ellas es Jimena Actardi, quien actualmente está centrada de lleno en el teatro. La actriz fue como invitada a socios del espectáculo y junto con el equipo, hicieron un repaso de los papeles más importantes de su carrera. El primero y principal que resaltaron fue cuando participó de la ficción realizada por Cris Morena, donde interpretó el papel de Malvina Bedoya Agüero. Para entrar en tema, mostraron un fragmento de una escena donde se la ve a Jimena junto a Nico Vázquez, interpretando el papel de Nicolás Bauer. Eso fue en el segundo año de Casi Ángeles y ya éramos novios. ¡Qué chiquitos! Joey tenía 22 y Nico 30 pulgadas. Recordó sobre los primeros momentos de pareja que vivió junto a su actual esposo, mientras trabajaban juntos. Nosotros estuvimos en las dos primeras temporadas y la pasábamos muy bien, expresó y luego añadió que también trabajaban mucho porque no solo grababan los capítulos sino que realizaban las distintas funciones en el teatro. Grabábamos por 12 horas y después íbamos a hacer tres funciones en el ex, afirmó. Por otro lado, hace varios meses han salido noticias sobre un nivel de exigencia laboral muy alto por parte de Cris Morena hacia los jóvenes que trabajaban con ella. Sobre este tema, Jimena aclaró, no éramos esclavos. Hay un contrato donde uno tiene que cumplir con las horas. Punto. Los chicos laburaban menos así que el elenco adulto si estábamos de 7 de la mañana a 6 de la tarde a full. Todo lo que hace son hits. Son cosas muy exitosas, comentó acerca de la figura de Cris Morena y añadió, fue un furor y el ex. Hacer esos teatros de 3.500 personas que se llenan, era algo increíble. Con Nico nos mirábamos y decíamos que loco estar haciendo teatro con lo difícil que es. Un show de esta magnitud, que son Mega Broadway los que hace Cris.